Pirati Orgánica ha conseguido que los ríos desemboquen en su línea de cuidado facial para inundarla de vida y nutrirla de componentes absolutamente respetuosos con la piel. Delicadeza y vitalidad a partes iguales componen la identidad de la línea que reúne productos tanto para mujer como para hombre y evita las materias agresivas para mimar la piel con ingredientes naturales. La línea cuidado facial incluye tres cremas para mujeres, serum con ácido hialurónico, crema Q10 y elastina vegetal y la crema de rosa mosqueta, todas ellas elaboradas bajo los estándares de calidad más exigentes. El serum facial con ácido hialurónico de Pirati Orgánica, gracias a las conocidas propiedades de la aloe vera y el aceite esencial y lan y lan, es perfecto para devolver la luminosidad al rostro, cuidando y manteniendo un buen estado de la piel. Su fórmula específica astringente procedente de una combinación de plantas, completa así la acción remodeladora. Está diseñada para todo tipo de pieles. Pirati Orgánica ha dotado a su serum de cuerpo y alma a través de aceites esenciales puros. La crema Q10 y elastina vegetal de Pirati Orgánica con aceite esencial de granada y otros aceites antioxidantes está especialmente formulada para proporcionar una sensación más firme en rostro, cuello y escote, las áreas más propensas a la flacidez. Gracias a su composición puede ser utilizada por todo tipo de pieles. La crema Rosa Mosqueta de Pirati Orgánica hidrata y nutre la piel gracias a sus ingredientes naturales y su alto contenido en aceite de rosa mosqueta. Este aceite es conocido por retrasar los signos del envejecimiento y las arrugas, gracias a la cantidad de antioxidantes y vitaminas que contiene. Para la piel de los hombres, Pirati Orgánica ha desarrollado una fórmula especial que hidrata y suaviza la piel gracias a sus principios activos como el enebro y el aceite de pepita de uva. Este aceite esencial se usa tradicionalmente para tratar diferentes problemas de la piel y es un perfecto aliado a la hora de mejorar el estado de la piel.